Escuché a algunos colegas diciendo cosas para mí muy importantes, que el reclamo no es solamente salarial, es un reclamo de gestión. Yo creo que ahí hay que marcar la diferencia, cuando los muchachos están diciendo no se resolvió este tema, no se resolvió este otro, es porque están hablando de una cuestión de gestión. Y no cerrarlo a lo salarial exclusivamente, lo salarial es en una parte. Yo creo que hace mucho más daño no tener cubierta una guardia que que paguen poco salario. Si los médicos nos hubiésemos guiado por eso, muchas veces habríamos dejado de hacer las cosas porque no las pagaban correctamente, o sea, creo que una cosa va por un lado y otra por otro. Y me parece que esos problemas siguen sin resolverse, porque no hay explicación de por qué no se han llamado a concursos, no se han hecho concursos de pase ni concursos de cargos. Hay cargos que no están cubiertos en el hospital, y yo creo que hubo tiempo para hacer los concursos, y no se hicieron. Así que ahí no hay excusas en eso, eso no es un problema salarial, es un problema de gestión. Que el que está trabajando no tenga la contención de saber que hay otro profesional que cubre las espaldas, es muy importante. Eso hace que gente que podría estar cubriendo algunos cargos no lo hagan porque no se sienten respaldados. Y eso es importante, y eso es gestión, eso no es sueldo. Si usted, el domingo, póngale, no había obstetra de guardia, estaba la partera sola, esa persona que está sola sabe que no tiene cobertura, sabe que está en el trapecio sin red. Bueno, eso hace daño al trabajo en sí, porque están con miedo, trabajando con miedo. O sea, no tienen miedo que les pasen cosas graves. Días que no pueden cubrir la guardia de pedagogía, días que no pueden cubrir terapia, días que no pueden probar. Esas cosas ocurren porque, bueno, lo que se está cuestionando es eso. Y me parece que las cosas, en vez de solucionarse, se están agravando. Esto tiene a ver quién está a cargo. ¿El director del hospital puede pedir esa gestión o directamente el intendente lo puede hacer realmente? Hay responsabilidad compartida. Una de las cuestiones fundamentales que nosotros la venimos diciendo, no de ahora, sino de hace más de 10 años, es que el director es el que comanda el barco. El administrador hace eso, administrar los fondos del hospital. Nada más, no tiene opinión técnica ni científica. Un error de esta gestión es darle una entidad desmesurada a la administración. En desmedro de la dirección. Segunda cuestión. Ya lo dijimos 10 veces. Desde el Ejecutivo no se pueden dar órdenes médicas. No se puede decir, atiendan a este, deriven al otro, trasladen a aquel. Eso se sigue haciendo en forma descarada del hospital. Eso descalifica a la gente que está trabajando. Al primero que descalifica es al propio director. Y a lo que descalifica totalmente es a los médicos que están atendiendo a los pacientes. Que deciden a lo mejor que ese paciente no se debe trasladar y el traslado viene por imperativo político. Porque le van a pedir al intendente y él cree que está haciendo salud pública. Lo que está haciendo es clientelismo. Y cuando hubo un caso grave, que todos los conocemos, que fue hace poco. Que yo dije que no iba a hablar del tema hasta que las chicas no estén en salto. Voy a decir esto solo. Después vamos a hablar del resto cuando las dos chicas estén libres del problema. La derivación no fue gestión de él, sino fue del sistema provincial de emergencia hospitalaria. Que reparece ser que se está aceitando el sistema. Algo que reclamamos toda la vida. Que no tenga que ser un intendente que consigue una ambulancia, un helicóptero, lo que diablo sea. Sino que el propio sistema lo pueda hacer. Y fue así. Todo lo que después andan agradeciendo por los diarios es clientelismo barato. Esto tiene que funcionar con el propio sistema que tiene el Ministerio. El Ministerio tiene niveles de complejidad en sus hospitales. Y tiene un sistema provincial de emergencia hospitalaria. Y eso tiene que funcionar bien. Si no, se lo vamos a demandar a la provincia. Nosotros dependemos de la provincia.